El gobierno húngaro ha sido uno de los más firmes opositores a la política migratoria de la Unión Europea. Ha cerrado sus fronteras y ha rechazado el reparto de refugiados. Euronews ha entrevistado a su ministro de Asuntos Exteriores. Hungría ha anunciado que se retira de las conversaciones sobre el pacto migratorio de Naciones Unidas. ¿Por qué? ¿Qué problema les crea este pacto? Es un documento muy sesgado y desequilibrado. Describe la migración como algo bueno por definición, como un derecho humano fundamental, y no lo es. Se centra exclusivamente en los derechos de los migrantes en lugar de centrarse en los derechos de las personas en general, como está escrito en el pacto. Pero el acuerdo no es vinculante, ¿cierto? Cuando Naciones Unidas aprueba un pacto, puede estar seguro de que va a ser un texto de referencia en lo que respecta a las sentencias, a la jurisdicción, a los fallos de los tribunales, ya sea a nivel nacional o internacional. No es tan simple como decir que no es legalmente vinculante. La presidencia austríaca ha puesto por delante la protección de las fronteras exteriores de la Unión, y en la última cumbre se ha alcanzado un acuerdo en este sentido. ¿Cómo lo valora? Ahora todos hablan de la protección de las fronteras exteriores, pero los hechos no siguen a las palabras. Incluso hay hechos que contradicen a las palabras. Por ejemplo, cuando el ministro de Interior italiano toma la decisión de impedir el acceso de barcos llenos de inmigrantes ilegales a sus puertos, en lugar de recibir elogios o ayuda, se encuentra bajo un ataque colosal. Hay otra idea sobre la mesa, crear plataformas de desembarco fuera de la Unión Europea para diferenciar a los migrantes económicos de los solicitantes de asilo. Eso requiere la cooperación de los países africanos, pero por el momento ningún país africano ha aceptado la propuesta. ¿Qué hacer entonces? Estoy de acuerdo en que el establecimiento de este tipo de centros debe basarse en un acuerdo con los países africanos anfitriones, y creo que podemos influir en la decisión, ya que otorgamos fondos a estos países. Tenemos que condicionar nuestra actividad de financiación. Tenemos que decir, te damos el dinero, pero a, harás reformas para evitar que las personas salgan de tu país, y b, trabajarás con nosotros para disminuir la presión sobre Europa.